buenos días amigos el día de hoy les quiero recomendar el fertilizante llamado urea que es granular y tiene alrededor del 46 50 por ciento de nitrógeno el nitrógeno es esencial para el metabolismo de las plantas en plantas por lo regular recomiendo ponerlo este cada cinco o seis meses y realmente las plantas no ocupan tanto les ayuda a enverdecer ya que sus raíces estén fuertes y al estar fuertes las raíces pues bueno la planta va a estar grande en el pasto me ha funcionado de una forma muy buena ya estaba pensando en comprar de vuelta pasto para colocarlo aquí en mi casa pero aquí el pasto de mi casa como lo pueden ver pues bueno este se ve se ve completo se ve sano se ve bien este yo lo he estado aplicando la urea anteriormente llegó un punto donde lo tenía de esta manera he estado trabajando en él por ejemplo aquí este como pueden ver prácticamente es pura tierra hace mucho tiempo si estaba el el pasto ya estaba aplicando si se pueden este si pueden observar de aquí de que lado este ya ya ha estado saliendo es un proceso de tiempo no es este de forma inmediata aquí no ha podido crecer ya que pongo pongo el coche pero estamos trabajando en eso de este lado también este estaba totalmente como tierra y ya ha ido creciendo la forma de aplicarlo nada más es tomar e ir rociando después aplicaremos un riego de agua aquí en este lado a pesar de que es tierra yo sigo colocando porque así que con con paciencia tiene que salir el pasto colocamos dejamos caer después de aplicar la urea este estamos un riego y algo que es muy importante recordar es que es con paciencia con paciencia este va a estar de vuelta su su pasto muy verde y muy bonito